Vale, a ver. El juego se llama la última de los valores, ¿vale? Consiste en que uno se lo va a quedar y va a tener que cuidar la atención. La dinámica va a ser que nos vamos a tener un grupo de 11 personas, si hay un parámetro, no pasa nada. Y la persona que se la quiere, nos vamos a hacer en los tres ejercicios que viene el cuerpo, ¿vale? En el medio, en el estudio y en la persona que se la quiere se la pone en el sitio y en la otra parte se pone en el alrededor. Y vamos a hacer la persona del frente. La persona del frente va a estar colada y tenéis cuenta que el pariós no es muy colorido, así que puede ser que no es tan dura o no es una persona. Y para esa tarde tenéis que escribir ese sabor. Si te pillas, no te pasa nada y si no te pillas, pues si no pillas nada y se va a seguir tirando. Vamos a ir cambiando el método de que vamos a ir desatado, donde vamos a lo cerrado, 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 a lo cerrado también. Y sobre todo, vale tocar solo una cosa de expresión. Si yo voy a tocar la portería, solo voy a tocar yo. Hay que correr. Y vale tocar las prendas de los demás, pero no las prendas. Si no hay más, 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 no hay más. No hay más, no hay más, no hay más, no hay más. No hay más, no hay más, no hay más. No hay más, no hay más. No hay más, no hay más. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Túrpesas! ¡Túrpesas! ¡Fuuh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!